De pequeño me gustaba mucho una serie de televisión que se llamaba El Zorro, con la marca El Zorro, no recuerdo exactamente cómo era. Y crecí pensando que era un héroe hispano o latino o español, no sé. Así como yo, ¿verdad? Que habla español, etc. Pero no, resulta que era un producto de la compañía. Compañía, no, ni siquiera se le puede decir compañía. Monstruo corporativo, el entretenimiento, el ratón y todo eso. El origen es una historia que se llama La Maldición de Capistrano, escrita por alguien que no era latino, no era hispano, no era español, no era nada de nada. Se llamaba Justin Macaulay. Y en esta historia se relata las aventuras y desventuras de un tal Don Diego de la Vega, mientras lucha contra los oficiales corruptos y otros villanos del pueblo de no sé qué, ni siquiera se me quedó el nombre, Santa María de los Ángeles o algo, no recuerdo cómo se llamaba. Un nombre típicamente hispano en Estados Unidos o en Nuevo México, en un lugar de esos. Bueno, creo que Nuevo México es de Estados Unidos. Lo interesante es que sí se colocan los personajes principales, ¿verdad? Diego de la Vega, su papá Alejandro de la Vega, está Lolita, está el Capitán Ramón, está el Sargento González, que yo lo conocí como el obeso Sargento Mendoza. Una serie de comedia, ¿verdad? La que yo recuerdo haber visto. Del libro, ¿qué puedo decir? Que muestra sus años. La escritura, en mi opinión, no ha soportado el paso del tiempo. Una forma de contar las escenas, de escribir las escenas, perdón, de renatar la historia, es algo que no, no, ella está muy obsoleta, ella está muy viejo. Esa forma de contar el cuento. Lo que sí puedo decir es que hay una buena película que se llama La Marca del Zorro. Es de 1940 y algo. También la película es gringa. Y ahí sale este actor, apellido Radbond, no me acuerdo, creo que es Basil Radbond. Sale como el villano Ramón. Y él en la vida real era un maestro de esgrima. Según lo que leí, existe una página donde están todas las películas donde él actuó. Y ahí se puede ver que entrenó a varias personas, varios actores, de cómo manejar la espada. Esa espada rarita que se mira delgada, como de esgrima, ¿verdad? No la espada que hubieran utilizado en el siglo XVIII, XIX, no sé en qué... No recuerdo exactamente en qué periodo está ubicada la maldición de Capistrano. Y el punto de todo este parloteo es para decir que en YouTube hay un canal que se llama Escola Gladiatoria. Creo que el nombre de la persona es Mark Easton. Y él hizo hace un tiempo un análisis, bueno, hace análisis de varias peleas en la ficción. Y hizo un análisis de la pelea entre Diego de la Vega y Ramón en esta película. Es un canal que vale la pena si a uno le interesan ese tipo de cosas. No con el objetivo de ser un experto en armas sin técnicas de pelea. Pero sí una curiosidad de ver qué es lo que nos relatan en la historia y cómo sería en la realidad si eso no es posible hacerlo. Ah, cierto, estaba hablando del libro La Maldición de Capistrano. Como ya dije, es como una pequeña curiosidad, una cápsula del tiempo de ese entonces. De cómo escribían ciertos escritores gringos en ese entonces. ¿Recomendado para leerlo? No. Yo de pequeño tenía mucha ilusión de la leyenda del zorro o del zorro en sí. Pero conforme fui creciendo y conocí la historia real de dónde venía el zorro, me desilusionó.